Algo que sabemos de este deporte es que realmente todo puede pasar, como lo que metió Isaac hace un momento, un día puede ser campeón mundial y al día siguiente ni siquiera pasar a la final, y puede pasar al contrario. Si me preparo bien y el día de la final de la Copa hago las cosas tal cual las tengo planeadas, puede salir una muy buena competencia y eso puedo asegurar mi paso con solitos. Y justo en este momento es cuando empiezo a sentir casi la totalidad de recuperación y creo que es bueno. Alcancé a hacer lo mejor que pude en las Copas del Mundo y me dio lo suficiente para poder estar en la final de Copas. Y bueno, sigo en posibilidades y si meto un buen cierre de temporada aún se puede lograr la clasificación olímpica. Y ha sido una temporada extraña, desde que empezó la pandemia al tener que estar buscando lugares nuevos donde entrenar, tener que estar modificando cada 15 días los programas de entrenamiento y luego tener que ver con pues ok, te enfermaste, tuviste que parar y luego la recuperación. En general podría decir que es una temporada extraña, donde pues casi al día nos tenemos que ir ajustando en la planificación. Y bueno, ahorita lo único que queda es intentar borrar todo lo que pasó en las anteriores y y enfocarse a hacer lo mejor posible en esta final de Copas. Digamos que en este punto es como borrón y cuenta nueva y en las dos competencias próximas pueden pueden cambiarlo todo. Y justo en este momento es cuando empiezo a sentir casi la totalidad de recuperación y creo que es bueno. Bueno, alcancé a hacer lo mejor que pude en las Copas del Mundo y me dio lo suficiente para poder estar en la final de Copas. Y bueno, sigo en posibilidades y si meto un buen cierre de temporada aún se puede lograr la clasificación olímpica. Gracias. 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 Gracias.